Los sentimos, este video no se puede reproducir desde tu ubicación actual. Video proporcionado por CBS News activistas de un grupo ruso en favor del porte de armas desmintieron este martes supuestos vínculos con el Kremlin de su colega María Butina, detenida en Estados Unidos por tratar de influenciar organizaciones estadounidenses en favor de Moscú. Las actividades de María dentro del movimiento a favor de portar armas, en Estados Unidos, no tienen nada que ver con la política extranjera, declaró a los periodistas Igor Smelev, presidente del grupo de presión que Butina fundó en Moscú. Este grupo, llamado Derecho al Porte de Armas, tuvo ciertos contactos con la ANRA, el principal lobby pro armas de Estados Unidos, algunos representantes del cual estuvieron en Moscú para aprender de la experiencia de cada uno, admitió. Nos explicaron cómo funcionaba la ANRA, cómo estaba organizada, nosotros les explicamos cómo funcionábamos, precisó Smelev, agregando que no habían cooperado sobre ninguna cuestión internacional. De 29 años, María Butina fue detenida en julio en Estados Unidos donde fue acusada de haber promovido los intereses de Moscú en esferas del poder estadounidenses a través de una organización que milita por el derecho a portar armas. Moscú denunció el arresto como inaceptable y pidió su liberación, argumentando que se trataba de una prisionera política. Un amigo de Butina, el ciudadano ruso-estadounidense Tim Kirby, miembro de la ANRA que vive en Moscú y que trabaja para la televisión pro-Gremlin RT, afirmó por su parte que la joven adora Estados Unidos. Quiere importar el libertarismo estadounidense en Rusia, especialmente la cuestión de las armas. No quiere exportar nada de Rusia hacia Estados Unidos, aseguró.Roman Judiakov, exdiputado nacionalista ruso y miembro de derecho al porte de armas, tachó por su parte de infundadas las acusaciones contra Butina. Más noticias en protagonistas del escándalo entre Rusia y Estados Unidos Luego de que la inteligencia estadounidense sugiriera que el presidente ruso Vladimir Putin lideró una campaña de influencia para asegurar el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton. En las elecciones presidenciales de 2016, el FBI testificó que se está llevando a cabo una investigación de contrainteligencia para indagar sobre la supuesta interferencia rusa. Conoce a los principales involucrados en el escándalo. 222 Diapositivas Copyright Sinoa barra Rex barra Sutterstock James Comey, exdirector del FBI en marzo de 2017, Comey testificó en la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes que el FBI había estado llevando a cabo una investigación de contrainteligencia sobre las elecciones. En julio de 2016, la supuesta coordinación entre colaboradores de Trump y de Putin también fue puesta bajo investigación. El 9 de mayo de 2017, la Casa Blanca anunció que Comey había sido despedido de su puesto. En una carta, Trump escribió que Comey había sido despedido y despojado de su puesto porque no había podido liderar efectivamente el Burea U, y agregó que eso era clave para restaurar la seguridad y la confianza públicas en el FBI. El 8 de junio, Comey le dijo a un panel del Senado que cree que Trump lo despidió para aliviar la presión de la investigación del FBI sobre una posible colusión entre los asociados de la campaña Trump y Rusia. 3.22 diapositivas copyright Jonathan Ernst barra GTI y Mijin Robert Mueller, fiscal especial y exdirector del FBI después del despido de Comey, aumentaron las llamadas para una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre la campaña del presidente Trump y funcionarios rusos. Mueller, un exdirector del FBI, 2001-2013, fue designado por el Departamento de Justicia como fiscal especial para supervisar la investigación, el 17 de mayo de 2017. 4.22 diapositivas copyright Jonathan Ernst barra P foto Donald Trump Presidente Trump ha mantenido que su campaña no coludió con los rusos, Cuando Comey comenzó a investigar los tratos de Flynn, Trump primero presionó a Comey para que lo dejara tranquilo, y finalmente lo despidió. Esto llevó al informe del 14 de junio de 2017, sobre que estaba siendo investigado por obstrucción de la justicia por el fiscal especial. Trump respondió contratando a un equipo de abogados externos para representarlo. Trump también fue criticado por discutir información de inteligencia altamente clasificada durante una reunión con los rusos el 10 de mayo de 2017. El presidente ha dicho en Twitter que las investigaciones son la mayor caza de brujas en la historia política de Estados Unidos, dirigida por algunos muy malos y gente en conflicto. 5.22 diapositivas copyright a P foto Mike Pence, vicepresidente Pence se ha mantenido junto a Trump y ha afirmado que no hay vínculos entre su campaña y Rusia. Finalmente contrató al abogado Richard Callen para que lo represente durante las investigaciones del fiscal especial y las investigaciones del Congreso. 6.22 diapositivas copyright Samuel Corum barra Anadolu Agenki barra Getty Images Michael S. Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad como director de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, según sus siglas en inglés, y principal autoridad en ciberseguridad. El testimonio de Rogers sobre supuestos saqueos de grupos rusos tendría un papel determinante en el resultado final. En marzo de este año, apoyó a Comey al refutar las declaraciones de Trump sobre las escuchas del expresidente Barack Obama al actual mandatario durante las elecciones. 7.22 diapositivas copyright Carlos Barria barra Reuters Michael T. Flynn, ex asesor de la NSA Flynn fue el centro de las críticas cuando salió a la luz una conversación telefónica suya con el Sergei Kislyak, el embajador ruso en los Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, que disparó sospechas acerca de que el nuevo gabinete estaba llevando a cabo un trato secreto en Moscú. Flynn, que asumió su cargo el 20 de enero de 2017, se vio forzado a renunciar el 13 de febrero. Lo que constituyó el puesto más breve, 24 días, como asesor de la NSA en Historia. El 27 de abril, el inspector general del Pentágono inició una investigación contra Flynn tras la sospecha de que este último podría haber aceptado dinero de grupos extranjeros sin permiso. El 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia y acordó cooperar con los fiscales que investigan las acciones del círculo íntimo del presidente Donald Trump antes de asumir el poder. 8.22 Diapositivas Copyright J David Akebarra P. Fotos Sally Yates, exfiscal general de los Estados Unidos El informe de Jates al Consejo de la Casa Blanca sobre la conversación del asesor de la NSA Michael Flynn con Kislyak llevó a que el primero tuviera que renunciar. Poco después de su llegada al poder, Trump echó a Jates por no apoyar su orden ejecutiva para prohibir el ingreso de personas de siete países islámicos. El 8 de mayo de 2017, Yates testificó frente a un subcomité judicial del Senado que ella había acudido a la Casa Blanca para alertar que Flynn estaba mintiendo acerca de hablar hablado con el embajador ruso sobre una quita de sanciones. 9.22 Diapositivas Copyright William B. Ploman barra NBS en Ausüire Viajeti Images James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos Clapper informó a Trump acerca del aqueo ruso durante las elecciones presidenciales, junto con el exdirector de la CIA, John Brennan y Comey, junto con Yates, testificó el 9 de mayo de 2017, sesión en la que se le preguntó acerca de la filtración de archivos clasificados a la prensa y la interferencia rusa en las elecciones. 10.22 Diapositivas Copyright Los Calzo barra EPA barra Sutterstock barra Rexim y James Devin Nunes, jefe de la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Nunes ha sido cuestionado duramente sobre su capacidad de llevar una investigación imparcial, e incluso han existido pedidos para que se lo hiciera a un lado. Nunes apoyó a Flynn pocas horas antes de su renuncia y dijo que la acusación de Trump a Obama por las supuestas escuchas no debían ser tomada literalmente. También compartido pruebas a la prensa sobre comunicaciones de colaboradores de Trump con funcionarios extranjeros, antes de informar a los demócratas de su comité. 11.22 Diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiváis barra AP Foto Adam Sieff, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para California. Distrito 28 El demócrata más experimentado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha expresado su opinión abiertamente sobre Trump y Nunes. El 28 de marzo, pidió que Nunes se recusara de cualquier investigación. Sieff también ha sostenido que vio pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones. 12.22 Diapositivas Copyright Manuel Valses en ETA barra AP y Migis y Laia Cummings, representante por Maryland. Distrito 7 Cummings fue uno de los primeros legisladores en exigir que hubiera una investigación por el escándalo. En noviembre de 2016, convocó a una comisión bipartidaria en una carta a Jason Chafetz, jefe del comité. También se ha pronunciado contra Nunes y Clinton. 13.22 Diapositivas Copyright Chipsomo de Villa Barra GTI y Migis Richard Ver, senador por Carolina del Norte. El republicano es director del Comité de Inteligencia del Senado, que lidera una investigación independiente a raíz del escándalo. El 5 de mayo de 2017, la prensa reveló que la organización democrática coalition against Trump presentó una queja por falta de ética contra Ver, aduciendo que interfería con la investigación. 14.22 Diapositivas Copyright Matt Rourke Barra AP Photo Paul Manafort, consultor republicano en junio de 2016, Manafort reemplazó a Corey Lewandowski como encargado de la campaña presidencial de Trump. 3 meses después, presentó su renuncia en medio de denuncias a haber hecho lobby en el pasado. El 30 de octubre de 2017, Manafort y su socio Richard Gates fueron acusados de 12 cargos por recibir decenas de millones de dólares por trabajar con Ucrania y luego ocultar los ingresos que lavaron a través de decenas de corporaciones, asociaciones y cuentas bancarias de Estados Unidos y extranjeras. 15.22 Diapositivas Copyright Van Bucks y Barra AP Photo Jared Kushner, asesor senior del presidente El Yerno de Trump suele aconsejarlo en cuestiones de política exterior. En diciembre de 2016, tuvo una reunión con Sergei Gorkov, un banquero ruso designado por Putin. El gobierno asegura que Kushner se reunió como asesor del presidente, mientras que el banco de Gorkov, el BNES Econombank, dice que convocó la reunión como desarrollador privado. 16.22 Diapositivas Copyright Sergey Karpukin Reuters Carter Page, consultor de la industria petrolera según Trump. Page actuó como asesor de política exterior durante su campaña presidencial. El fundador y socio gerente de Global Energy Capital, se vio investigado por el FBI cuando trascendió que se había reunido con Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en 2016. 17.22 Diapositivas Copyright Brennan Lindsley y Barra FP Barra GTI y Millis J. de Gordon, ex asesor de campaña de Trump. Gordon, ex oficial de la Armada Estadounidense y uno de los principales asesores de Trump, también se reunió en con Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland. En una entrevista, admitió que ambos hablaron de cómo mejorar las relaciones con Rusia, pero no acerca de cómo podía ayudar Rusia en la campaña. 18.22 Diapositivas Copyright Washington Post Barra GTI y Millis J. Roger Stone, consultor político Stone, un estratega de años, ha trabajado con presidentes como Richard Nixon, George H. W, Bush y Ronald Reagan, antes de colaborar con Trump en su campaña de 2016. El consultor quedó en la mira de todos cuando se vio forzado a defender los contactos con Guxier 2.0, el grupo que hackeó las computadoras del Comité Democrático Nacional y publicó sus documentos a la prensa y a Wikileaks. 19.22 Diapositivas Copyright Richard Drew Barra P. Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump. Cohen ha sido su vocero en conferencias de prensa durante la campaña electoral. En febrero de 2017, el legislador ucraniano Andriy Artemenko reveló que se había reunido con Cohen, ya habían hablando de un plan de paz entre Ucrania y Rusia. Tanto Cohen como la Casa Blanca han negado las declaraciones. 20.22 Diapositivas Copyright Cliff Owen Barra P. Foto Sergei Kislyak, embajador ruso en los Estados Unidos además de por sus llamadas y reuniones con Flynn y otros. Kislyak ha sido acusado por funcionarios de la NSA de ser espía y de reclutar a otros espías. Según informó la CNN, 21.22 Diapositivas Copyright Victoria Jones, Pai Mijis Barragetti y Mijis Christopher Steele, ex oficial de la Mises Tele, quien fue contratado por una compañía de investigación con sede en Washington, armó un dossier con alegatos no demostrados sobre Trump y sus negocios con Rusia antes de postularse para la presidenta. El FBI utilizó el documento para comparar su propio trabajo sobre los lazos de Rusia con la campaña del actual presidente estadounidense. 22.22 Diapositivas Copyright Melina Mara Barra de Washington Post Viajeti y Mijis Daniel Coatz, director de inteligencia nacional nombrado por Trump. Coatz le había dicho a los socios de Trump que el presidente le había preguntado si podía intervenir en la investigación de Comey y quitar el poco de Flynn, informó de Washington Post. Durante su testimonio en el Senado, el 9 de junio de 2017, el alto funcionario de inteligencia reveló que no se había sentido presionado para interferir, pero se negó a decir si las afirmaciones del post eran correctas. 22.22 Diapositivas 23.22 Diapositivas 23.22 Diapositivas 23.22 Diapositivas 23.22 Diapositivas 24.22 Diapositivas 24.22 Diapositivas 25.22 Diapositivas 25.22 Diapositivas 25.22 Diapositivas 25.22 Diapositivas 25.22 Diapositivas